Pues la verdad no me quita el sueño, agradezco por tener un trabajo donde tengo la oportunidad de trabajar por el municipio donde nací, donde viven mis hijos y bueno pues todos los días esa es mi única convicción, pero el tema de la reelección ni es tema para mí, ni me quita el sueño ustedes saben que estoy concentrado en los temas del agua y que eso es algo de todos los días, no sabes que va a pasar, o sea amanece y no sabes que va a pasar pues aún no, aún no que alguien me lo haya manifestado que tiene el interés, no, yo lo que sí les digo es que todos los días tenemos que estar concertando la voluntad de la gente, todos los días tenemos que estarnos ganando, en este caso su refrendo, porque esto no es de cada tres años yo creo que esto es de todos los días de estar en la colonia, de enfrentar los problemas y de tratar de darle solución y bueno y el municipio, ustedes saben que no descansa, que no para y todos los días hay problemas de basura, de iluminación, de seguridad, de agua y no podemos rehuir, tenemos que dar la cara y eso es lo que estamos haciendo todos los días